La Fiscalía le imputará a Arias los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros. Además solicitará su detención por las presuntas irregularidades en la entrega de subsidios del programa Agroingreso Seguro. Para el ministro Juan Camilo Restrepo Salazar, su programa Desarrollo Rural con Equidad no se parece en nada a Agroingreso Seguro, como lo señaló el destituido ministro Andrés Felipe Arias. Pues es completamente diferente en el sentido de que no es un mero cambio de nombre, como algunos equivocadamente lo han dicho. Tiene diferencias sustanciales. Es un programa que solo está dirigido a pequeños y medianos agricultores y solamente pueden participar grandes si van asociados con pequeños productores. Afirmó que la auditoría de este plan está garantizado para el país. La interventoría ha sido asignada a una entidad que tiene una alta prestancia en materias técnicas y de control de proyectos de riego y drenaje, que es la Universidad Nacional. Dijo que su despacho seguirá colaborando con la justicia en lo que tiene que ver con el controvertido tema de Agroingreso Seguro. Gracias. 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 Gracias.